Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante para la nación. Podemos decir que dividiremos nuestro contenido en tres partes. Primero vamos a hablar sobre el pacto eléctrico, segundo de la generación de electricidad en la República Dominicana y un posible exceso que estaría disponible para venderse en Haití y tercero el controvertido tema de Punta Catalina. Para esto me acompañará vía Zoom el economista Carlos Sper, también como moderador y nuestro invitado será el ingeniero mecánico electricista con distintas maestrías y especialidades en energía renovable y balance de energía y gerencia de producción y administración de proyectos, José Luis Moreno San Juan. Ambos los presentaremos en breve. Bueno, primero vamos a iniciar, como les decía, con el pacto eléctrico y quiero decir antes de presentar a los invitados que hemos recibido con beneplácito la noticia de que este pacto eléctrico para la reforma del sector, este pacto nacional, para la reforma del sector eléctrico, ha sido puesto como primer punto de agenda del nuevo pleno del Consejo Económico y Social, o sea del CES. Esto nos satisface y se espera que estas reuniones den lugar al inicio de esfuerzos tendentes a esta firma del acuerdo con el involucramiento de todos los sectores ahí representados y son muchos y de aquí el problema. Desde que comenzó a discutirse esta necesidad, esta necesidad de un pacto eléctrico hasta hoy, amigos, son muchos años y son muchas las modificaciones que se han registrado sobre este papel. Pero lo que preocupa básicamente es que mientras no se llegue a un consenso y se firme el pacto, el sector eléctrico no va a poder acometer ninguna de las múltiples acciones y propuestas que desde hace años se reclaman, bueno, se reclaman porque su atención es urgente. Entonces, aunque el gobierno ha dicho que no tienen que firmar el pacto eléctrico para cumplir la ley de electricidad, pero todos sabemos que es urgente este pacto. Bueno, para darle, para tratar este tema, vamos a darle, amigos, la bienvenida al economista Carlos Sper, quien me acompaña en esta entrevista, y a nuestro invitado, el ingeniero José Luis Moreno San Juan. Bienvenidos. Bien, muy encantado de estar con ustedes. Gracias, José Luis. Carlos, a mí me gustaría que tú, como que has trabajado tanto en energía y tienes tantos años ya en el país, porque Carlos es venezolano, pero como si fuera dominicano, Carlos ha sido también mío, partners en otros programas, que seas tú quien inicie preguntándole a Moreno San Juan sobre la importancia de este pacto eléctrico. Hemos visto que incluso se ha hablado que no importa que si no se firme el pacto eléctrico, que como quiera se está respetando la ley de electricidad, ¿cuál es la importancia de este pacto? ¿Cómo tú iniciarías esta entrevista, Carlos, con José Luis Moreno San Juan, aprovechando que es una de las personas que más sabe de este tema en nuestro país? Bueno, Mónica, primeramente, gracias por permitirme acompañarte nuevamente en tu estupendo programa y con estos temas siempre tan vibrantes, tan generosos en interés para la audiencia, pero yo creo que empezaste muy bien con ese preámbulo porque dejaste entrever como que hasta que el pacto eléctrico no se firme, está como on hold, está como en el congelador cualquier iniciativa que se pueda hacer en el sector. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa podríamos empezar preguntando si ha habido o no ha habido avance en el sector a pesar de que no ha habido firma o por consenso del pacto. Fíjense, yo creo que en el sector eléctrico se han hecho una serie de mejoras, digamos, que van en el camino de realmente resolver algunos de los problemas más transversales. Se ha hablado de reestructuración, se ha iniciado una reestructuración, se habla de un plan de expansión, o sea, lo que falta es ponerse de acuerdo en algunos puntos que quedaron fuera desde diciembre del año 2017 y que de alguna manera no se han podido discutir adecuadamente para poder realmente llegar a un documento que se pueda firmar en acuerdo con todas las partes. Fíjense que hay diferentes sectores. Lo que están más de acuerdo con el texto actual o el borrador que hay de pacto es el sector empresarial y el sector gobierno. El sector social no está tan unificado e incluso una parte del sector empresarial también en algún momento expresó sus desacuerdos con algunos temas. Tenemos fundamentalmente un aspecto que tiene que ver con lo que es el propio plan de expansión del costo mínimo, el dar cabida dentro de ese plan de expansión a lo que es la transición energética, que eso es algo que estaba, pero que estaba sobre el tapete en aquel momento, pero que ahora es más importante que nunca, que no es más que cambiar la matriz de combustibles fósiles a energías alternativas y renovables, que es y no es la misma cosa, pero el asunto es que no se dependa tanto de los combustibles fósiles en un periodo que evidentemente va a abarcar posiblemente hasta el 2050. Bueno, y el otro tema es posiblemente el tema tarifario y cómo se va a manejar la estructura tarifaria que no está muy definido eso todavía en los puntos que ya están plasmados en ese borrador y el tema de Punta Catalina, o sea, cómo se va a operar Punta Catalina, cómo va a ser realmente el tema de disposición de la ceniza de Punta Catalina, que tal vez es uno de los temas más discutidos, por lo menos en los últimos meses. Y sí, quién va a administrar, cómo se va a administrar el tema de Punta Catalina. Hay también otros puntos que están sobre la mesa en discusión, y lo que se espera es que se abra una ventana de diálogo con el sector social fundamentalmente y que se puedan plantear ahí los puntos que están en discusión todavía desde aquella época de que se iba a firmar el pacto final del 2017. Hay, por lo tanto, que retomar esos temas y finalmente ya llegar a la firma de un pacto. Mientras tanto, evidentemente que hay un marco legal que debe ser respetado, y algunos de los cambios estructurales tienen que hacerse sobre la base de modificación de las leyes existentes, porque cuando se elaboró la ley de creación del Ministerio de Energía y Minas, ya estaba la ley general de electricidad y otras reglamentaciones, y de alguna manera hay que adecuar todo eso para que esté coordinado todas las diferentes entidades del sector, con roles muy específicos, tratar de que la selección de personal en esas entidades sea un poco más transparente desde el punto de vista de concursos de oposición y no tan a veces indicado por razones partidarias. O sea, tiene que llegarse a eso y eso tiene que estar de alguna manera contemplado en los puntos que faltan todavía por unificar en lo que es el pacto. Entendemos que si se aunan voluntades, podría estar en un par de meses, resuelto el tema del pacto de ley, no tal vez tan rápido como se estaba planteando hace un mes o dos atrás, pero sí podría estar para finales de febrero o marzo, si se logra realmente hacer esas adecuaciones. No son tantos los puntos que quedan por discutir, pero son importantes. Adelante, Carlos. En el caso, porque llevamos, como bien señalamos, desde el 2017 tratando de llegar a que todas las partes por consenso logren estampar su rúbrica en este acuerdo intersectorial. Pero hay algo que no ha cesado y es que tenemos un déficit en el sector eléctrico que está agravando con 700, 800, 600 millones de dólares todos los años. El problema fiscal, financiero, financiero, no fiscal, financiero del sector eléctrico. Entonces, diera la impresión de que como que no hay mucho más tiempo para seguir corriendo la arruga. O sea, ¿podríamos llegar a un extremo en que el gobierno sencillamente se vea forzado a aprobar el pacto independientemente de que todo el mundo esté de acuerdo? Bueno, pero podría ser también que se firme el pacto como está y no resuelva eso. Porque evidentemente lo que hay que hacer es que hay que analizar las causas de por qué ocurre ese déficit financiero. Porque hay dos tipos de pérdidas, las pérdidas que son de energía, que es algo físico, y lo que es la pérdida financiera, que son por un problema de ingresos y egresos, sobre todo en el caso de las distribuidoras, que son las que mantienen el flujo de caja del sector. Y muchos aspectos que han tenido que ver con los precios de compra y venta de energía a lo largo de los últimos 20 años desde que se hizo la reforma y que comenzaron con aquellos contratos de compra y venta de energía en el momento de la capitalización que estaban muy mal estructurados. Y por lo tanto los precios eran muy por encima de los costos de producción real. Y evidentemente que eso siempre ha sido algo que se hace por eso. El ponerse de acuerdo con el tema de cómo se va a establecer las relaciones entre las empresas de generación y distribución y de qué manera se puede transparentar las licitaciones de compra de energía y potencia a futuro es uno de los aspectos fundamentales. Y evidentemente eso no se ha hecho, pero se ha podido hacer, porque realmente la ley establece con cierta claridad cómo se debe de hacer eso. O sea, en cuanto a las licitaciones de compra de energía y demás. Y evidentemente que no tiene eso claro dentro de lo que es el mismo tema que se va a pactar. O sea, puede que no resuelva nada a un pactando, a un pactando, a un firmándose el pacto. No es nada más que, no es solo con la firma del pacto que se logra resolver eso. Dos preguntas, dos preguntas, José Luis. ¿Tú crees que en este sentido para, vamos a decir, lograr una reducción en la compra de combustibles sería oportuno la creación de una mesa de combustibles para así, con la consolidación de volumen, poder comprar lo más barato, por un lado? Y segundo, me preocupa lo que tú dices, que pudiera firmarse este pacto eléctrico y no resolver la parte de los 700 y pico de miles, de millones que da el gobierno. Como vamos a decir, un subsidio por distintas causas, tanto por las personas que pagan más barato, otras por lo que dices de las pérdidas en las redes y demás. Estas dos preguntas. Fíjate, el tema de una mesa de combustibles se ha hablado desde hace más o menos 15 años. De hecho, se propuso una vez, no quiero abrogarme la autoría de eso, pero realmente nosotros también propusimos eso hace muchos años, una especie de comprador y vendedor único por la estructura que tiene nuestro sistema. Pero es que hay algunos errores o problemas conceptuales dentro de lo que es la estructura esa de ingresos y egresos, que no creo que se vayan a resolver si no se tratan adecuadamente en el pacto. Por ejemplo, vamos a un asunto que es muy simple. Usted tiene tres empresas de distribución diferentes, con contratos diferentes, de compra de energía, aunque eso se ha tratado de resolver en los últimos años, pero con cartera de clientes diferente. Y sin embargo, usted aplica la misma estructura tarifaria. Y eso de entrada le da que hay empresas, de las tres empresas distribuidoras, hay algunas que nunca le va a cuadrar los ingresos en base a ese pliego tarifario, y a otras que sí le va a cuadrar mejor. Y entonces, por eso hay esas asimetrías también de una empresa distribuidora a otra. Desde el punto de vista conceptual, cuando se estableció el proceso de capitalización, se concebió que iban a haber tres empresas con tres tarifas diferentes y no una sola tarifa, y finalmente se impuso a nivel nacional una tarifa única por razones políticas. Y porque se había vendido la idea de que en vez de aumentar la tarifa, lo que iba a disminuir la tarifa por el proceso de capitalización, también como una maravilla, o sea, una varita mágica que lo resuelve todo. Hicimos esto y ya se resolvió todo. No, hay problemas conceptuales y hay problemas estructurales que tienen que analizarse muy bien de dónde se proviene el déficit. No es nada más que de no cobrar el ingresos. Es también un problema de la estructura tarifaria, pero también es un problema de la falta de competencia en los contratos de compra y venta de energía. Y evidentemente usted no puede estar y seguir con la práctica de otorgar PPA sin haber procesos de licitación en base a competencia. Hay un artículo de la Ley General de Electricidad que yo lo menciono, siempre, que es el artículo 110, que establece más o menos, con cierta claridad, cómo se hace eso. Y evidentemente tiene que haber una proyección adecuada de la demanda, incluso por zonas del país, y tiene que haber licitaciones oportunas, no para la energía que yo necesito este año ni la que necesito el año que viene, sino la que yo necesito dentro de cinco años, dentro de seis años, para tener oportunidad de que las ofertas sean atractivas y yo poder tener tiempo para negociar buenos precios y no estar acogotado todo el tiempo con el tema de que yo necesito la energía y ya no tengo contrato. ¿Se puede mantener sin contrato y usar como referencia el precio spot? Bueno, podría ser también una solución, pero evidentemente que estaría siendo la oferta entre los que están y no dar oportunidad a que se puedan introducir plantas con costos variables mucho más bajos y que por tratar de entrar al mercado realmente puedan bajar los precios en la base de la generación, que es lo que define después de todo lo demás en la cadena de costos. Pero ingeniero, lejos de esa descentralización con estructuras de costos particulares en función de las realidades de cada una de las zonas geográficas de distribución, lo que se ha escuchado en reiteradas ocasiones es que si se va a crear una empresa de generación eléctrica dominicana, EGDOM, lo que implicaría una centralización con distintos nombres, como la CDE, pero que se fundirán todas las redes en una sola empresa, hubo un vuelco extraordinario del 2015 al 2017 con la preeminencia que se le dio al Ministerio de Energía y Minas dentro del concepto de control de toda la situación energética del país. Entonces, más bien, no sé si hay allí una visión distinta a lo que hemos escuchado que se ha venido planteando durante tanto tiempo. Bien, yo lo que, por eso lo que reitero es esto, es que hay temas estructurales que tienen que tratarse con cierta... con más detenimiento, o sea, no nada más que mantener la estructura que existe, decir que todo está bien y que con simplemente firmar un pacto tú vas a conseguir que todo quede resuelto con esa firma. No, si no se resuelven esos problemas estructurales, muchos van a decir que incluso hay costos operativos muy grandes en las empresas de distribución, y eso es cierto, pero también hay toda una serie de otros aspectos conceptuales con relación al tema tarifario y al tema de cómo se establecen las relaciones de compra y venta de energía entre empresas generadoras y distribuidoras, que no es lo mejor. De hecho, lo que ha debido funcionar bien desde hace más de 15 años es los procesos de licitación establecidos en el artículo 110 de la ley para que realmente puedan llegar a nuestro sistema operante y se pueda competir en lo que es la oferta de precios en la base de la generación sin tomar en cuenta las verdades que se dicen con relación a los niveles de pérdida, pero no es solamente eso. Ahora, ¿por qué no se han resuelto los niveles de pérdida de las redes? Muy sencillo. Usted no puede, ya en el año 2021, todavía tener servicios sin medición. Claro. Y unos problemas todavía en las redes de distribución con muchas pérdidas porque no se han hecho las inversiones adecuadas ni tampoco con las acometidas adecuadas. Entonces, eso pudo haber pasado los dos o tres primeros años después del 1999, pero 21 años, 22 años después, no hay ninguna justificación para que suceda así. No se relacionó adecuadamente el tema del bono luz con que el tener un contrato y nada más que subsidiar los primeros 100 kilovatios hora y después el resto de los subbloques no pasar por ese mismo subsidio porque el que consume 400 kilovatios hora, los primeros 200 kilovatios hora lo tiene suciado y eso es absurdo. Entonces, por eso hay un problema estructural. Si yo no lo veo tratado adecuadamente, realmente, en cómo está planteado los temas esos en el borrador de acuerdo de pacto eléctrico y están señalados desde octubre, noviembre del 2017 en un documento que envió la universidad a el Consejo Económico y Social y después lo hemos reiterado en muchísimas ocasiones y también el sector social por su lado ha hecho una serie de observaciones. Entonces, tenemos realmente abrir el debate por lo menos un mes para ver a qué llegamos con esos temas. José Luis, antes de irnos a la pausa y de cerrar el tema del pacto eléctrico, a mí me gustaría que tú me dijeras, Anteo, algo tan complicado y que tiene tantas partes. Yo creo que los amigos televidentes se estarán preguntando, bueno, pero si hay cosas que pueden quedarse fuera de lo que es esta firma del pacto, como hemos dicho, una parte que es el subsidio eléctrico, que es una de las más importantes. De hecho, yo creo que lo que más le interesa ya aparte de cuestiones más técnicas a los dominicanos es primero, si la luz nos va a subir, que aparentemente por esto mismo que tú estás diciendo del subsidio que llega hasta los 400, 500 primeros consumidos, porque creo que pasa de los 300, ¿verdad? Y primero, si va a subir la luz y segundo, si el gobierno va a tener que seguir subsidiando lo que es esta parte. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Lo que pienso es que lo que hay es auditar costos a todos los niveles del sistema eléctrico y llegar a valores que sean aceptables dentro de lo que son las diferentes tecnologías que tenemos disponibles para generar electricidad. Y si queremos resolver el problema, pues tenemos que dejar de defender posiciones nada más de interés particular. Tenemos que pensar un poco en que realmente la energía es un insumo muy importante para todos los aspectos de producción y competencia a nivel internacional. No podemos competir dentro del DRC con los precios de la energía que tenemos, tanto eléctrica como combustible. Y me refiero en este caso a la energía que utiliza la industria, que es muy alta para los demás países del área. Y también el tema del precio de los combustibles. Nosotros tenemos unas leyes, porque son leyes, por eso hay que modificar las leyes en todo esto, que implica impuestos altísimos a ciertos combustibles como la gasolina, supuestamente para subsidiar el LP residencial. Y desde cuando no se subsidia el LP residencial desde hace más de 16 o 17 años y se mantiene eso. Pero también hay unos impuestos que son de las valores a los combustibles, que fue algo que debió ser transitorio al venir el acuerdo del DRC al no poder cobrar impuestos al producto importado, vamos a cobrárselo después al consumidor. Pero en el tema de los combustibles se nos fue la mano con eso. Nosotros tenemos unos precios que evidentemente no nos hacen competitivos. Es muy difícil realmente nosotros poder producir bienes exportables con esta estructura de precios que tenemos. No es verdad. Entonces, eso hay que plantearlo muy bien y discutirlo muy bien porque tal vez lo único que se está viendo es que haya una buena entrada de caja para que me paguen a mí. en el sentido de lo que es el pactar eso. Sí, sí, que realmente hay un buen flujo de caja en la distribuidora para que yo me paguen siempre a mí no importa qué precio yo venda. Sin ningún tipo de auditoría, sin ningún tipo de supervisión sobre realmente cuáles son los costos en la estructura de, en la cadena que fija finalmente la tarifa. Ese es para mí lo preocupante de lo que tenemos hasta el día de hoy con relación a lo que es el pacto. Mónica, además hay un tema adicional. En esa estructura tarifaria que como bien señala tiene subsidios importantes para los primeros 300 kilovatios. Solo los 300 primeros, Carlos, corrígeme porque yo dije que era un poquito más. Los primeros 200 están altamente subsidiados porque están a 444 pesos por kilovatio hora. Eso está por debajo del costo para que no estés en la JED de los generales. Correcto. Y luego vienen 100 más. Si no me equivoco, 100 kilos más a seis y pico o a siete. Pero hasta los 700. Pero no es eso solamente. La última, el último subbloque está tan alto que todo el mundo se está yendo a generación fotovoltaña. Correcto. Pero no solamente eso, sino que no está indexada la tarifa. O sea, no solamente hay un tren muy bajo sino que además llevamos 10 años con la misma estructura. la tarifa, el techo de tiempo mayor que tiene son cuatro años y nosotros tenemos la tarifa desde el año 2001. Así es. 20 años. por eso hay que hacer hay que hacer una especie de transparentización de todo lo que es el tema tarifario bien, bien claro ahí en el parque. Pero es posible que con esta revisión la tarifa baje porque lo que estamos hablando es de que no se debe subsidiar de más de 100 kilos. entonces no entiendo cómo pudiera después de todo. Lo que sucede es que el subsidio se debe de quedar nada más que para los primeros 100 kilovatios hora y se debe de tener una tarifa no muy alta en los primeros 200 kilovatios hora y combinar eso con lo que es el bono luz y que el bono luz sea el único subsidio más que ninguno. o sea por lo menos desde nuestro punto de vista eso es lo que debería tratar de hacer y entonces sí revisar aplicar la tarifa técnica a un bloque intermedio y a otro bloque ponerle algo más de lo que es la tarifa técnica para tratar de cubrir con eso lo que es el bono luz sin exagerar para evitar el éxodo hacia lo que es la fotovoltaica. Última pregunta de este de este para yo aclararme de este bloque hasta 700 kilos hay un precio que cambia después que te pasas de los 700 kilos. Sí, claro hasta decir hasta 500 kilos te van haciendo ya y hasta de 500 a 700 tiene el mismo precio que después de 700 pero los primeros 500 kilos entre el 501 y 700 están en ese escalamiento de que de que los primeros 200 son a 444 y después van subiendo. exactamente escalonada entonces ese ese tipo de tarifa no es viable no es viable o sea que y eso no es ningún problema si subiría a todas a todos los hogares le subiría la luz considerablemente porque ya no necesariamente porque si el precio de compra el precio medio de compra se evalúa correctamente va a bajar y entonces posiblemente no vaya a haber ningún tipo de aumento pero si vaya a haber una una mejor manejo de lo que son los ingresos de las empresas distribuidoras porque cuando uno cuando uno se analiza lo que son las estadísticas es un verdadero caos el el hecho de esta tarifa está alclonada y con bloques subsidiados y demás hay que hay que buscar otra metodología de cómo de cómo garantizar el ingreso sin que sea realmente en perjuicio de los usuarios que se puede o sea que el dinero se está quedando en la compra definitivamente esto es lo que más hay que revisar y también los gastos evidentemente los gastos operacionales de las empresas distribuidoras Mónica eso nos daría pie para la brevoca del segundo segmento que es Punta Catalina porque se dijo en muchísimas ocasiones que Punta Catalina iba a contribuir a la baja de la tarifa eléctrica de la factura eléctrica que tanto asfixia el dominicano etcétera y nos hemos dado cuenta que Punta Catalina está vendiendo un subkilovatio increíble por encima del mercado spot increíble increíble esto es simplemente increíble yo creo que es un tema que pudiéramos abordar ahora de la pausa que creo que nos va a imponer si pues nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente amigos bien solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar valoramos la belleza de nuestras playas igual que la voluntad de Jorge que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga valoramos valoramos la riqueza de lo que hemos construido al igual que la voluntad de María Cristina quien cada día pone manos a la obra valoramos la calidad de nuestros recursos naturales igual que la voluntad de Porfirio que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles hemos logrado adaptarnos y reinventarnos hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza van reservas 79 años siendo el banco de los dominicanos no podemos dejar de dar las gracias una vez más al salón Lorelen por tantos años al cuidado de mi cabello el salón Lorelen ofrece servicios de belleza cuidado de manos y pies así como depilación y otros servicios de cuidado personal estos están disponibles a domicilio o en su local ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento al lado de la panadería Le Croissant Doré en la avenida Enriquillo su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche Amigos Carlos Spern y José Luis Moreno San Juan nos acompañan en esta entrega hablamos de energía dijimos que en el segmento anterior que vamos a abordar en este momento Punta Catalina y la verdad es que podemos decir que si hay un tema controvertido este es el tema Punta Catalina como decía el ingeniero no solo por la inversión que supuso para el Estado Dominicano ¿verdad? sino que es una obra que presentó retrasos en su ejecución que se dice que incumple con su operación con los límites máximos establecidos por el fabricante en materia de inyección de vapor con el medio ambiente en cuanto al manejo de la ceniza en fin Punta Catalina se vendió como la solución al alto costo de la energía que al fin y al cabo es lo que nos interesa y sin embargo como dijo Carlos Spern en el segmento anterior observamos que vende la energía más cara que lo que se vende en el mercado spot un 25% como dijo Carlos entonces ¿cuál cuál es el objetivo de Punta Catalina si lejos de ser una solución está agravando el déficit que enfrenta el gobierno que ya contabilizaba como dijimos más de 700 millones de dólares anuales en pérdidas entonces en este panorama ¿qué podemos decir? Carlos José Luis ustedes José Luis presentaron tú bien lo has dicho anteriormente vamos a decir cotizaciones y estudios que hablan de lo que fue el costo ¿qué es lo que va a pasar con Punta Catalina? estaba bueno fuera del aire porque realmente no estábamos en el aire el tema que mejor es obviar el tema ese de cuánto costó porque eso sería para un programa nada más y también el tema ambiental y otros otros aspectos que tienen con esa planta ahora vamos a concentrar nada más en lo que es el impacto de Punta Catalina en el sistema bien o sea al entrar en Punta Catalina evidentemente lo que hizo fue desplazar plantas que tenían unos costos marginales muy altos y por lo tanto bajó el costo marginal y el spot pero ¿qué sucede? que se hizo unos contratos con las empresas distribuidoras por un tiempo donde se fijaba el precio en promedio creo que era en 8 centavos de dólar el kilovatio hora de la energía y entonces comparado con lo que había en ese momento que ese era muy buen precio estaban a 14 comprando en promedio y después bajó con Punta Catalina a 10 o un poquito menos de 10 en promedio pero bien cuando se hace el análisis de que se estaba vendiendo la energía de Punta Catalina por encima del spot hay que analizar que el spot bajó por Punta Catalina entonces lo que hay que volver ahí a lo que yo le llamo racionalizar el tema y por eso tal vez eso hay que discutirlo en el pacto y ponerse de acuerdo también en el pacto eléctrico de cómo va a ser la operación la parte operativa y la parte comercial de Punta Catalina dentro de lo que es el tiempo útil que tiene esa planta y analizar y analizar todos los otros aspectos que tanto se han discutido vamos a decir de manera extraoficial y oficial con relaciones a tanto entonces evidentemente Punta Catalina impactó el costo marginal y bajó sustancialmente el costo marginal a tal punto que evidentemente ahora resultaría en alguna medida comprar mejor en el spot pero si no está Punta Catalina ese precio no va a mantener a ese valor entonces es un asunto de balancear esos dos temas de Punta Catalina eso lo conocen hasta los propios empresas generadoras y todos los que trabajan en la parte comercial de lo que es el mercado mayorista de este país que evidentemente bajó sustancialmente hay un problema de despacho forzado por regulación de frecuencia y voltaje de algunas plantas eso tiene que acabarse también y hay que discutirlo en el pacto porque hay aspectos de tipo técnico donde la regulación ya no lo hacen las empresas de generación regular frecuencia y voltaje sino que hay una serie de dispositivos que se colocan cerca de la carga ya sea en las utilizaciones de distribución o en las líneas de transmisión que permite hacer regulación de frecuencia y voltaje mucho más económico que estar gastando combustible o tener plantas que entonces lo que hacen es aumentar el costo marginal hay una página que es de acceso público que es oc.org.2 que todo el mundo puede entrar ahí y aparece ahí el costo marginal en una de las reportes hay una entrada que dice reporte de los que reporte que se pueden accesar sin tener uno vamos a decir una clave y pueden ahí chequear cómo está el costo marginal cuando está y cuando no está la capitalina y también cómo está el despacho de todas las que son energías alternativas fundamentalmente la fotovoltaica y la eólica y la hidráulica para ver cómo está todo eso o sea que realmente desde el punto de vista de lo que fue la influencia de Punta Catalina en lo que es el mercado fue positivo ahora eso no ha ido a tarifa por muchísimas razones que también hay que transparentar una de ellas es muy probable que nunca se ha analizado y tiene que hacerse un análisis de lo que es el fondo de estabilización de la tarifa eléctrica el FETE para ver realmente cuánto hay ahí si ya se desmontó que debió desmontarse y que la función de ese fondo era que si subía la tarifa mucho se subsidiaba y después si bajaba se iba a desmontar pero muchos de esos recursos también se emplearon en el mismo financiamiento de Punta Catalina y tal vez por eso al fin y al cabo no se vio el el descenso a nivel tarifario porque eso no se ha analizado pero ya ha debido a analizarse porque evidentemente eso es un análisis que no toma posiblemente más de un par de semanas un propiedad de cómo está el FETE o sea realmente de dónde salieron los recursos del Ministerio de Hacienda y acuérdense que se creó una estructura de aporte de activos por parte de la sede en Punta Catalina otra otra parte es un financiamiento que es del Ministerio de Hacienda y todo eso hay que hay que hay que hay que tratarlo y hay que pactarlo vamos a decirlo de alguna manera y eso por eso le decía que es esencial el tratamiento de Punta Catalina dentro de lo que es el pacto eléctrico no hay deuda el tema de la regulación de frecuencia de verdad que es muy interesante desde el punto de vista técnico pero también hay otro tema que no terminan de ponerle la cascabel al gato y es la potencia reactiva en línea nadie quiere cobrarla aparentemente nadie quiere cobrarla nadie quiere aportarla pero tampoco nadie quiere aportarla porque nadie quiere cobrarla entonces los mecanismos de cobro no están claramente establecidos hay una hay toda una reglamentación que está ahí en papel pero lo que pasa es que nosotros tenemos muchas cosas en papel pero que no se aplican entonces por otro lado hay muchos aspectos que están como discursos de hecho en algún momento asesoramos una tesis de maestría que trataba ese tema y lo trataron bastante bien porque fue hasta con la universidad de comillas de España y resulta que yo no he visto que se haya aplicado nada de lo que se planteó ahí pero hay otro grupo que hizo otro proyecto de cómo tratar el tema ese con la universidad de Mayagüez y tampoco se ha hecho igual que cómo se paga el tema de la potencia de reserva fría porque si usted quiere reserva fría hay que pagarla porque si no quién va a tener una planta ahí sin ganar nada de dinero para por si hace falta en el sistema que ya no es el caso entonces ese ese es el tema de que hay que ponerse de acuerdo con los pagos de potencia fría y el tema de la regulación de frecuencia que fundamentalmente son temas de los reactivos y en también el tema de las tecnologías existentes para hacer esas regulaciones sin necesidad de hacerlo con los generadores la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos 20 años y evidentemente ya los conceptos han cambiado lamentablemente muchas veces esos temas no se debaten porque no salen de las academias y el público en sentido general no conoce nada de esos temas hay compensación dinámica de potencia reactiva ciclo a ciclo que es capaz de llevar el factor de potencia a uno no solo del lado del consumo sino del lado de la generación así es eso es correcto entonces ¿qué pasa? que todos esos temas hay que plantear y ver porque al final es un tema económico también dentro de lo que es la operación del sistema y entonces todo el mundo le sale o hay algunos que tienen una vamos a decir una posición más firme dentro de de lo que es no voy a mencionar entidades ciertas entidades que regulan y entonces al final imponen sus criterios y entonces a eso sí le pagan y a los otros no y siempre hay un lío con ese tema de las compensaciones la compensación de frecuencias primarias obligatorias la secundaria es para el que pueda pero también hay otro tema que para poder tener una buena regulación del sistema tiene que estar automatizada y yo tengo que tener acceso a subir y bajar las plantas desde una unidad desde el centro de control de energía como se pasa en todos los otros países pero aquí hay una hay una serie de situaciones que parece que nadie se atreva a decirla y entonces eso se mira para otro lado y no se tiene por eso yo decía auditar y transparentar la operación de todos los elementos desde la planta hasta la empresa de distribución y tratar de mejorar lo que es la gestión en cuanto a las comerciales la comercialización de la energía de manera que se tenga claramente establecido qué zona le toca a una piscina comercial y que se parezca un poco físicamente a lo que son las subestaciones de distribución y los circuitos de esas subestaciones de distribución porque si no caen en unas fronteras imaginarias y no hay responsabilidad realmente de la gestión de cobro en el día de la distribución nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a dar algunas pinceladas de la posibilidad que mencionó el presidente Luis Abinader de tener un exceso de generación de energía y poderla incluso vender al vecino país de Haití volvemos solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar valoramos la belleza de nuestras playas igual que la voluntad de Jorge que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga valoramos la riqueza de lo que hemos construido al igual que la voluntad de María Cristina quien cada día pone manos a la obra valoramos la calidad de nuestros recursos naturales igual que la voluntad de Porfirio que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles hemos logrado adaptarnos y reinventarnos hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza Banreservas 79 años siendo el banco de los dominicanos no podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello el Salón Lorelén ofrece servicios de belleza cuidado de manos y pies así como depilación y otros servicios de cuidado personal estos están disponibles a domicilio o en su local ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento al lado de la panadería Le Crozandoré en la avenida Enriquillo su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche Bueno amigos de Tres Puntos hemos tenido un fascinante programa con el ingeniero José Luis Moreno en realidad con relación a todo lo que es el sistema eléctrico nacional y hemos visto de cuántas cosas están aboleciendo el sistema y justamente con base a todo lo que hemos discutido hasta el momento es que nos llama por razones de la atención en que con la problemática nacional estamos tratando de escudriñar la posibilidad de convertirnos en proveedores de energía de la vecina república de Haití así lo señaló el pasado 18 de enero el ciudadano presidente de la república donde dice que la república dominicana se prepara para tener un exceso de generación de electricidad y ofrecérsela a Haití obviamente sería una exportación de energía y por ende divisas que obtendría la nación que están necesitadas tan ávidas de tener divisas ahora por concepto de exportación ahora lo que sí vimos es que en la cifra que nos dio a DIE la asociación de industria eléctrica la energía disponible que hubo para el primer semestre del año que acaba de terminar superó un 14% la demanda abastecida o sea 9500 gigavatios ahora contra 8367 de consumo que es la infraestructura existente en el país es lo que da ese remanente entonces considerando un 3% de crecimiento del sector anual de demanda tenemos suficiente ancho de banda por decirlo de alguna manera como para asumir compromisos porque son compromisos contractuales de venta de energía a un cliente internacional bueno vamos a ver si aplicamos el artículo 123 de la ley y le damos un costo a la energía no servida sería como la camisa de fuerza de poder decir si eso es viable porque si usted puede dar apagones y no le pasa nada porque no se paga entonces evidentemente usted en cualquier momento no tiene reserva fría hay una salida de una planta y usted lo que da apagón entonces usted diría bueno yo puedo emplear todo lo que soy capaz de producir para colocarlo en Haití bajo esa premisa es que se hace ese razonamiento sin embargo no es mala idea interconectar países con generación nosotros hace muchos años teníamos o sea tuvimos un proyecto de conectarnos con Puerto Rico en aquel entonces era para para energía de Puerto Rico hacia la República Dominicana pero es posible que en el futuro nosotros podamos realmente convertirnos en exportadores de energía tanto para Puerto Rico como para Haití pero hay que prepararse para eso con una suficiente reserva fría de acuerdo a lo que está establecido y normado para eso y la reserva caliente que sí debo decir que se ha mejorado en los últimos meses el manejo de la reserva caliente o rotante no rodante porque yo siempre le corrijo a algunos colegas el tema de que digan rodante porque no rueda sino rota sobre un eje ¿verdad? pero realmente hay una diferencia entre reserva rotante y reserva caliente que tampoco creo que sea el momento de aclarar pero normalmente aquí se le dice reserva caliente la que está en línea pero que no las plantas no están a su plena capacidad de forma tal que si hay una salida abrupta de una de las plantas del sistema las otras puedan tomar esa carga esto para exportar Haití hay que prepararse no es que no podamos pero hay que prepararse un poquito mejor no nada más que por decir que tenemos un expediente que puede el otro tema es quién va a pagar porque evidentemente tendría entonces que esa energía no va a venderse para usos específicos dentro de Haití donde esa empresa me imagino que serán empresas industrias sean capaces de realmente pagar la energía que se les utiliza por una línea de transmisión que vaya a esas empresas como pasa aquí que el sistema de transmisión siempre ha estado disponible y lo que hay es un corte de energía a nivel de la área de distribución o sea que posible es pero hay que prepararse para eso conveniente en algún momento también puede que sea porque eso nos permite tener mayor cantidad de generación plantas de mayor capacidad porque lo que hacemos es sumar demanda de los dos países hasta de los tres países suponiendo que también se incluya dentro de esa lógica a Puerto Rico dos minutos Carlos que otra pregunta quieres hacerle a Moreno San Juan respecto a esta posible venta de energía no el comentario es que creo que es puntual quien va a pagar esa energía porque tenemos problemas de este lado con pérdidas técnicas y no técnicas sobre todo las no técnicas que somos tan habituados imagínate tú exportar del otro lado quien va a hacerse responsable del pago del 100% de la energía suministrada sin que nos aplique que por cada pagón que hay una pequeña pérdida no técnica en el camino entonces sí creo que es neurálico poder asegurar quién va a hacer el el paganini de la factura difícil tema difícil tema y fíjate que Moreno San Juan coincidió en algo que tú y yo dijimos cuando mencionamos el tema y es que pudiera entonces también ser demasiado atractivo mantener un contrato a un extranjero y descuidar lo que es la producción local o sea atender la demanda local es un tema que hay que estudiar lo mejor todos coincidimos es una buena idea sería un ingreso de dólares pudiéramos hacerlo pero hay que prepararnos para ello se nos acabó el tiempo no es mala idea la idea no es mala de sumar demanda pero sin embargo hay que prepararse bien para y pensarlo cómo se va a hacer es un primer paso es un primer paso para prepararnos pero cuánto tardaría una preparación así a vuelo de pájaro para pero resolver cuando tengamos resuelto todos los problemas de este lado que todo esté funcionando perfecto entonces ahí podemos y hasta podemos ir a ver si el cable submarino que una vez se planteó con Puerto Rico es viable tal vez para instalar generación aquí y enviar para Puerto Rico porque Puerto Rico tiene muchos problemas ya de de uso de suelo y de poco terreno para seguir instalando plantas de aquel lado además que la demanda en cierta forma se ha deprimido en Puerto Rico en los últimos años bueno se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a Carlos Espera José Luis Moreno San Juan por venir a analizar este tema tan complicado amigos porque la verdad es que es un tema muy complicado por todos sus tecnicismos pero tan necesario desde el punto de vista económico y también para la vida social aquí en nuestro país así que gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!